Música Padres de familia de la primaria Frida Callum, ubicada en la colonia Cangrejo de esta ciudad, dieron a conocer su postura ante el despido injustificado de uno de los maestros, ya que aseguran los cambios que se han estado haciendo de profesores, afectan en el desarrollo escolar de sus hijos. Su servidora es Oriana Medina y la situación es que simplemente queremos hacer pública el despido injustificado del maestro Juan Carlos Calderón Naranjo, del que de la noche a la mañana, de vía verbal, la supervisora Miriam Martínez Caballero le dijo que sería despedido y que ya tenía una vacante vigente. El año pasado este maestro le dio plaza a nuestros hijos y al cerrar el ciclo escolar nos dijeron que él sería vigente para este año, cosa que la verdad los papás estábamos bastante contentos, ya que tuvimos una mejoría bastante sana de nuestros hijos y resulta que ahora entrando nos dicen que siempre no, que se va. La directora no ha querido hablar con nosotros, la supervisora no la hemos localizado, quiero pensar que es debido a que puso hacia el inicio de clases y todo el mundo está ocupado y la afecta en el sentido en que la CED no te pone un maestro de planta como tal, sino que está cambiando constantemente. Como no tienen plantas, por ejemplo, el año pasado los niños tuvieron cinco maestros hasta que por fin le pusieron a este que estamos ahorita defendiendo o apoyando, por así decirlo, lo pusieron hasta noviembre y a la fecha, pero de agosto a noviembre que entró, tuvieron cinco maestros. Entonces tú dices, ¿cómo van a aprender los niños? Son muy rebeldes, sí, son muy inquietos, sí, pero es que ¿cómo van a tener ellos una estabilidad? Se les está cambiando cada semana de maestro. Eso es lo que pedimos, es eso, que no les vuelvan a cambiar de maestro, para que no vuelvan a perder. Ahorita ya está el estable, ya está en la dinámica de este maestro. Para Informativo de Los Cabos, Irving Thomas.